Música Hola, me llamo Erika Hoy presenta a mi madre que va a contar cuentos de Bambi Un hermoso día de primavera Después de los largos meses de invierno Los animales del bosque se iban despertando poco a poco Cuando de repente Venid rápido, vieron los pájaros Ha ocurrido algo extraordinario Esta noche ha nacido el nuevo príncipe del bosque Al oír la gran noticia Mamá Conejo y sus crías salieron de la madriguera Venid pequeños, dijo Vamos a conocer al príncipe Uno de los conejitos saltó de alegría Golpeando un tronco con las patas Se llama Tambor Los animales del bosque acudieron a un pequeño claro Allí vieron un bonito cervatillo Boteando acurrucado junto a una elegante cierva Oh mamá, es tan hermoso Exclamó Tambor ¿Puedo jugar con él? Es demasiado pronto Mi pequeño todavía no sabe andar Respondió la cierva Despierta Tenemos visita Entonces el cervatillo abrió los ojos E intentó ponerse de pie Pero se cayó de bruces Mamá, mira que torpe es Se burló Tambor No te digas del príncipe Desliñó su madre Lo siento Respondió Tambor ¿Cómo se llama? Se llama Bambi Contestó la cierva Pero ahora debe descansar Adiós Bambi Murmuró Tambor Mañana te enseñaré a andar Al cabo de unos días Bambi consiguió Mantenerse sobre sus largas patas Y finas Tambor se lo presentó A todos los animales del bosque A Bambi le gustaban mucho los pájaros Porque cantaban melodías Y canciones muy bonitas Un día Intentó hablar Son pájaros Dijo Tambor Venga, di pájaros Pá-ja-ro Bulbuceó Bambi Pájaro Gritó tan fuerte Que se le oyó En todo el bosque Ya está Bambi habla Anunció lleno De orgullo Tambor He enseñado A hablar Al joven príncipe Bambi vio entonces Una magnífica mariposa Pájaro dijo No Se rió Tambor No es pájaro Es una mariposa Poco después Cuando Bambi Estaba aprendiendo A decir flor Una mofeta Salió Por entre los pétalos Si quieres puedes llamarme flor Dijo la mofeta Es más bonito que mi verdadero nombre A mediados de invierno La mamá de Bambi le dijo Ahora ya eres lo bastante mayor Como para ir a la pradera ¿Qué es la pradera? Preguntó Bambi Es un lugar maravilloso Lleno de hierbas frescas Le explicó su mamá Allí entrarán Allí encontrarán Otros ciervos como tú ¿Hay más ciervos en el bosque, mamá? Ten paciencia, cariño Nos verás más tarde Respondió ella Por fin llegaron Al lindero del bosque Espérame aquí Dijo la madre de Bambi Primero voy a asegurarme De que no hay ningún peligro Y luego te llamaré Entonces vio Unos pájaros Que se divertían en la pradera Mientras haya pájaros No corres el menor lejos Dijo la sierva Bambi, ven Pero ten mucho cuidado Con los hombres Son muy peligrosos Con sus perros Y su escopeta En la pradera Bambi encontró A Tambor jugando Con una rana Que se le escapó Zambulleándose En la charca Mientras buscaba la rana Bambi se vio reflejado En el agua Luego apareció El reflejo De otro cervaquillo Intrigado Bambi se dio la vuelta Y vio una joven Hermosa cierva La madre de Bambi Se acercó a ellos Te presento a Faline Nació en primavera Como tú Hola Bambi ¿Quieres jugar conmigo? Preguntó Faline Tímidamente Bambi Se escondió detrás De su madre Pero luego decidió Jugar con su nueva amiga Bambi y Faline Pasaron todo el día Dando brincos Por el bosque Bajo la Atenta mirada De su mamá De repente Un terrible Bamido Retumbó En el bosque Un majestuoso Ciervo Avanzó Con la pradera A pesar de su severo Afecto Miró afectuosamente A Bambi Cuando la amó De nuevo Todos los animales Huyeron Internándose En el bosque ¿Quién es mamá? Preguntó Bambi Es tu padre Respondió El ciervo más sabio Y más respetado De la manada Ha venido a avisarnos De que se acerca Un hombre Entonces Oyeron retumbar Unos disparos En la pradera Enseguida Llegó el otoño Bambi Dijo adiós A sus amigos Los pájaros Que se fueron volando Hacia el sur El cervatillo Comía las hojas Las bellotas Y las avellanas Que caían de los árboles Pero a medida De que pasaban los días Los alimentos Empezaron a escasear Una mañana Bambi se levantó Y todo se había vuelto De color blanco Mamá Despierta Gritó ¿Han pintado El bosque de blanco? No cariño Contestó su mamá Es nieve Todos los inviernos Cubre el bosque Entonces Bambi Empezó a mirar De cerca Aquel extraño polvo blanco Cuando ¡plof! Un gran montón de nieve Se desprendió de un árbol Y le cayó en la cabeza Tienes una cabeza Muy extraña Se rió Tambor Había ido A buscarlo Para enseñarle a patinar Cuando llegaron Al lago Tambor se deslizó Por el agua helada Riendo a carpejada Ven Bambi Está muy resbaladizo Dijo Como nunca había andado Sobre el hielo Al principio Bambi se cayó Sobre las patas traseras Y luego sobre la tripa Le costaba mucho Mantenerse cuatro patas Por fin lo has conseguido Dijo Tambor Mira Flor vive justo ahí ¿Por qué no le pedimos Que juegue con nosotros? Pero la mofeta No conseguía despertarse Al igual que muchos otros animales Dormía durante todo el invierno Y no se despertaba Hasta la primavera Es una pena dormir Con una nieve tan bonita Dijo Bambi Muy pronto Bambi Comprendió Que el invierno Es muy duro en el bosque Hacía mucho frío Y solo había cortezas Para comer Bambi soñaba Con su comida favorita Hierba fresca Y hojas de árboles Mamá Tengo hambre Suspiraba ¿Acabará pronto el invierno? No lo sé Pequeño Come las cortezas Que te hará grande Y fuerte Le respondió Una mañana Madre Que hijos Fueron a la pradera Mira Bambi Hierba fresca Se acerca la primavera Anunció su mamá Bambi se abalanzó Sobre la hierba Que asomaba En medio de la nieve De repente Las orejas de su madre Se pusieron en alerta Rápido Gritó Ve a esconderte En el bosque Y corre sin mirar atrás Bambi corrió Con toda su fuerza Date prisa Más rápido Gritó su madre Cuando llegó al bosque Bambi oyó Un ruido En sueldecedor Va Ya hemos llegado Mamá Dijo dándose la vuelta Pero su mamá Ya no estaba Mamá Mamá Gritó Volviendo Sobre sus pasos Entonces su padre El gran ciervo Lo detuvo en seco Tu mamá Se ha ido Bambi La han capturado Los hombres Ahora tendrás que aprender A vivir solo Dijo con su grande voz La primavera La primavera llegó por fin Los animales del bosque Iban saliendo Uno tras otro De su reposo invernal Reconfortados Por los rayos del sol Los pájaros Gorgeaban y daban saltitos Por todas partes Como enamorados El viejo bú Abrió los ojos Ya es hora de despertarte Dijo Por que sangre No eres el joven príncipe Bambi Tienes unos cuernos Muy bonitos Dijo Y ahí están también Tambor y Flor Espero que vosotros No seáis tan bobos Como los demás animales Del bosque ¿Por qué? Preguntó Bambi Porque todos se enamoran Contestó Oh no Yo no Respondieron a la vez Flor y Tambor Yo tampoco Añadió Bambi Pero todo ocurrió Como habían anunciado El viejo bú Flor conoció A una bonita mofeta Y Tambor se enamoró De una encantadora conejita Bambi se encontró De nuevo con Faline Eres muy hermosa Dijo a Faline Tú también eres guapo Respondió a ella Dándole un beso a la mejilla Bambi y Faline Pasaron la primavera Y el verano Junto dando largos paseos En el bosque Una mañana de otoño Un extraño olor Despertaba a Bambi Mientras Faline Seguía durmiendo Fue a echar un vistazo Desde lo alto De un risco Distinguió unas tiendas Y una hoguera De las que emanaba El insólito olor Su padre se reunió Con él Y le dijo Son los hombres Bambi Esta vez son muy numerosos Ven seguida A esconderte en el bosque Con Faline Despertada por los animales Que corrían en todas direcciones Faline salió En busca de Bambi Y de repente Unos hombres armados Con escopeta Entraron en el bosque Acompañados De sus amenazadores perros Faline Trepa A lo alto del risco Gritó Bambi Ayúdame Bambi Respondió Faline No puedo subir más arriba Atrapada en el borde Del precipicio Faline no pudo escapar De los perros Que cada vez Se acercaban más Entonces Bambi Envistió A la jaula De perros Aunque no pudo Rechazarlos a todos Porque eran muy numerosos Salta Faline Gritó Mientras Bambi Mantenía alejados A los perros Faline saltó Por encima del precipicio Y llegó al otro lado Después lo hizo Bambi Pero de repente ¡Bah! La bala de un cazador Alcanzó a Bambi A pesar de sus esfuerzos No lograba levantarse Menos mal que Faline Estaba sana y salva Pero se hizo de noche Y Bambi seguía tumbado En el suelo El acre olor de humo Lo despertó Los cazadores Debían de haberse olvidado De apagar el fuego Y las llamas Se habían propagado Por todo el bosque Vamos, levántate Lo conseguirás Dijo el padre de Bambi Las llamas se acercan Con rapidez Debes huir Lo estoy intentando Respondió Bambi Bambi sufría Pero aún así Logró levantarse Cruzaron el río Saltaron desde una cascada Y por fin llegaron A una isla En medio de un lago Todos los animales Se habían refugiado En la isla Para huir de incendios Faline buscaba Con la mirada a Bambi Cuando de repente Vio dos majestuosos ciervos Saliendo De entre las llamas Y dirigiéndose a ella Afortunadamente Empezó a llover Y el fuego se apagó Llegó de nuevo La primavera Y otra vez el bosque Se volvió Completamente verde Una mañana Tambor Brincó de alegría Dando golpes Con las patas Ya está Ese es el gran día Anunció Despertados Vamos todos A darle la enhorabuena Tambor y Flor Se dirigieron Al claro del bosque Con sus pequeñas crías Entonces Vieron a Faline Conjando a dos pequeños Servatillos Oh, qué preciosos son Dijo el viejo jugo El príncipe Bambi Debe de estar muy orgulloso Efectivamente Bambi estaba muy orgulloso De su nueva familia Luciendo su majestuosa Con lamento Desde lo alto De una gran piedra Saludó a sus amigos Con los ojos Llenos de felicidad Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¿Por qué los cazadores Querían matar a los animales Del bosque? Porque los cazadores Se dedican a matar a los animales Para poder alimentarse A comer carne Y también para ganar El pan rápido A mí me gusta La parte del puerto De la parte del fuego ¿Por qué? El hijo Decía Eso es pincura Y por qué La madre le dio Eso es nieve Y aparte Porque se creyó Lo que era La nieve Se creyó Que era pintura No era pintura Era que había caído Era que había caído Como se vio nieve Se creía Que el hombre Lo había pintado todo de blanco Imagínate que era nieve Imagínate que era nieve Pero no era nieve Pero no era nieve Parecía niebla ¿Recuerda? ¿Niebla? Pero era En la tierra Parece que era niebla Que sí Y en la otra hora Era nieve Se creía que era pintura Porque ella pensaba Porque ella pensaba Que mi madre La había pintado Pero también pensaba Que el hombre Quería tener una panza Como los que están grandes A mí me gusta La parte donde Donde la madre De Bambi Tuvo a Bambi Porque Bambi Se dio el agua Y se lo estaba La madre Porque los cazadores Le dieron A ella Malás Malás Malás